Cumpleaños feliz Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Qué es papá! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Es el cumpleaños de el padre de Ayla y aquí tenemos el pollo para toda y... y... y tenemos un pan de cumpleaños de... ¡Hola chicos! ¡Hola! 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 ¿asst este! ¡Hola! no llorazo se lo compren mi padre se lo set out dats a se aves y es y ah 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 es que yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Un gallina ¡Sno! ¡Mmm! ¡Hiガen! Un gallina Una gallina Un pollo Un pollo que está comiendo pollo Aila Aila Estas haciendo en colegio Aila, aquí quiero el pollo ¿Por qué esto no tiene huevos? No, no, no Porque es un pollo ¿Para qué? ¿Tú tienes huevos? No, sale con papel Sale No, porque en vez de el pollo ¿Tú sabes de algún diseño? ¿Ya seña, sí o no? No, no ¿No? Ok Ni sole En Ay Tu Tu Y Tu 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 Tres Tu Y Tres